Queridos amigos, durante años hemos creado unidos innumerables recuerdos. Pero este año es diferente. Circunstancias fuera de nuestro control nos obligan a posponer lo que llena nuestras vidas. Con la mano en el corazón, debemos anunciar que la séptima edición de Medusa Festival será pospuesta para el próximo 2021. La decepción y el dolor es inimaginable para vosotros, nuestros fieles seguidores, pero también para los empleados. Proveedores, socios, artistas y agencias que forman parte de la familia de Medusa Festival. Juntos volveremos a hacer nuevos amigos. Juntos volveremos a crear nuevos recuerdos. Juntos volveremos a vivir nuestras aventuras. Y juntos lo haremos el próximo año. Juntos volveremos a crear nuevos amigos. 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 ¡Gracias!